Esta es la entrada a Copilco, donde al parecer Tiradón hace algunas horas a una mujer sin vida. Está acordonado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es prácticamente en costado de la carretera México-Toluca libre. Están los cercos y está trabajando la fúnebre y, por supuesto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Que paz descanse esta mujer. Es el ingreso de a Copilco, al lado de la México-Toluca, donde el cuerpo de una mujer fue arrojado a los matorrales, al lado del ingreso a esta zona en la Alcaldía Coajimalpa. Ahí estaban ya los elementos de la Policía Capitalista. Este es el cerco de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la entrada de a Copilco, donde exactamente a menos de 50 metros está la fúnebre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está realizando el levantamiento del cuerpo de una mujer que, lamentablemente, perdió la vida y que fue arrojada en esta zona. Por supuesto, están acordonamientos importantes por parte de elementos de la policía. En breve será retirado el cuerpo de esta mujer y, por supuesto, se reabrirá el acceso a la zona de Acolpilco. Es prácticamente la Alcaldía Coajimalpa. Como siempre, los policías celosos de su deber a ir resguardando todo esto. Peritos de la Fiscalía trabajando al fondo, tapando todo para que nadie pueda grabar absolutamente nada. Fue levantado el cuerpo de la mujer y días después, horas después, prácticamente la Fiscalía detuvo a este sujeto, que en cámaras de videovigilancia se ve cómo lleva el cuerpo hasta este punto en un vehículo y ahí lo arroja. Se trata de un feminicidio que en paz descanse esta mujer. Soy Jorge el Diablo Becerril. Gracias, queridos amigos. Gracias, queridos amigos.